Música Música Veis que guardes ahí, a ver como la abres Los techos son de.... de madera No es palmera Hay que musiquilla llevamos de fondo. Me he encontrado por aquí que están recogiendo alfalfa, para las bestias, para el futuro. Alfasa se llama aquí. Al final los nombres son lo mismo, casi igual, allí que aquí. Derivan de lo mismo. Tenemos el tenderete de la ropa ahí atrás. ¿Vale? Y por aquí. ¿Veis? Más alfalfa. Alfasa. Una calle, entrecita por aquí. ¿Veis que cortinas me van a bañar de terciopelo o cierto pelo más bien? Cierto pelo. ¡Oh! ¿Veis qué rincón? Son dos casas. Las escaleras, tío. Mirad las escaleras, qué buenas. Supongo que tendrán arriba, o tendrán cosas arriba, o tendrán la alfalfa arriba, secándose. Un amigo nuevo que se me ha acercado por aquí. De cam. De cam. Que iba a mostrarle lo de... La bombilla metía en una botella de cristal, un bote, para que no se moje y no se vayan los plomos. Aquí son plomos todavía, a la vieja usanza. Ahí está, mi amigo. Bueno, creo que a mí me ha sido la pena llegar aquí. ¿Vale? Estaba bastante más allá, mirad. Voy a decir dónde estaba antes. Estaba en la capa aquella que se ve allí. Pero me han dicho que para cruzar el río no se puede, que había que cruzarlo por un puente. Y dando vueltas, dando vueltas, para al final he llegado al sitio. Que es donde quería llegar. A la capa esta, o lo que queda de ella, que está abandonada. Voy a ver si entro y la veo por dentro un poco. Que me llama la atención. Se oye el río, me encanta. Que bueno. Vamos a entrar. Ya. Vamos a ver. Tan precioso que ahí. Que curioso. Estaba, estaba, eh, estaba dado yeso a tu cara. ¡Epa! Pues era la última torre que queda cerrada. Voy a entrar para que lo veas. Tendría antes que se podía subir o tendría forma, por allí se subiría. Lo que pasa, no veis que hay restos de la, de la madera que se ponía. Pero ya, pues claro. Se quedó todo en el abandono. La verdad que la situación es privilegiada, eh. Siempre de los meandros. Históricamente también se ha hecho allí. Con los yacimientos arqueológicos, muchos de ellos están en los meandros. Pero hoy sí me compro unos rollos, ahí en mi del, de esos que me gustan a mí. Con azúcar, mmm, que bueno. Buenísimos los rollos. Muy, muy buenos. Very good. Oh. Siempre hablo de estos rollos de midel. Pues son buenísimos. Ya, 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 ya. Ya. Azúcar. Sí, sé, finiría. Pero que me los voy a llevar, no me los voy a comer. Ahora, que quiero cenar. ¿Vale? Y están impresionantes. Hay unas pescaderías ahí arriba. Oye, y el pescado está fresco, eh. Y viendo para acá he adelantado una furgoneta, que me ha costado horrores. Un, que era de pescado. Que yo he pescado fresco, pues esa iba, no, fresquísimo. Que no podía adelantarlo. Hace 15, que echaba más agua por detrás que, que otra cosa. ¿Vale? Como las tiendas de pueblo todavía, que había de todo. Pues aquí hay, de todo. Vaso, homenaje, ropa. En fin. Una de mis cosas. Bueno, he subido a un cuartel militar abandonado a calle Miguel, encima de la montaña. Y he visto aquí la mezquita. Bueno, esto no, estos son donde lavarse antes de restar. Que no debe estar limpio de alma y limpio de cuerpo. ¿Vale? Es que por aquí, bueno, estos son los aseos. Mirad que típicos aseos de pie. Estadones de pie. Que todavía en Marroco se usan mucho, eh. Es aventurada, mezquita. Bueno, mezquita es... Nada. Esto es escrito ahí. Ahí viene una mica. Pues nada, militar. Totalmente militar. ¿Qué quiere decir? Línea cuadrada, todo. Así. Ah, esto es el minacete. Que hay ahí fuera. Es que es nuevo esto. No viene muy nuevo. Bueno. Otra cosa más. ¿Qué me contáis? Aparte de que hay cagadero nacional, eh. El estilo que sería donde aprendían a conducir o la autoescuela militar. Donde estaban las clases. Pero miraba el dibujo. ¿Qué inventaron? Bueno, todavía hay autoescuelas con carteles, pero están pintados en la pared ahí. He hecho a mano una obra de arte, eh. Bueno, otra más. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué creéis que puede ser? Madre mía. ¡Las cocinas! Dios, qué pedazo de fuego. Pues esto no suelo. Una chimenea de alto, pero no tiene muy claro lo que es. Pero imaginaos las cocinas, eh. Y eran de fuego, no eran de leña. Como se hacía el Remili. Cosas, lo bestias. O ya que eran de todo lo que era lo bestia, eh. En fin. Sumo y sigue. No sé. Creo que será la zona de oficiales. Porque está muy bonito. Está medianamente decorado. Miren, por aquí. Los colos de losa en el cubo, eh. Mira, esto ya es madera. Está más bonito. ¿Ves? En la puerta tiene lo que eran, quedan unos restos de unos leones. Que habría en su momento. Las camaretas de los oficiales. Yo no sé lo que serían. ¿Ves? ¡Yepa! Me encantan los pasillos estos. No sé qué significa algo que hay arriba de escrito, pues. Difícil entender nada. Y si no, sabe cómo. Y yo no sé. Se lo justo. Este tiene vida. Este están reutilizándolo. También tiene un dibujo allí. Otra cosa diferente.